Bien, el día de hoy es mi cumpleaños y voy a cumplir los 14 años y pues yo nací el 9 de mayo en el 2002 Y bueno, mis compañeros me animaron a hacer un video Así que el día de hoy, top de las 5 mejores skills que he hecho en Skywars hasta el momento en mi canal Y pues, comenzamos En el top número 5 no es nada especial porque simplemente he ganado una partida completa de Skywars Con solamente casco de diamante y una bota de diamante A cuestión de que los demás jugadores iban más chetados Realmente para mi no es nada del otro mundo En el puesto número 4 para mi es una de las mejores jugadas que he hecho en Skywars Ya que el tipo me tiró de la isla, puse un bloque y por últimas lo maté Realmente esta jugada del bloque nunca me ha salido Y es raro, ¿no? que me ha salido por primera vez y lo he grabado En el puesto número 3 fue elegido de esta manera solo porque gané a una persona Yo solo cuando estaba a poca vida y le gané con medio corazón Bueno, si no basta con que sea 1 vs 1 con otra persona y ganar a medio corazón Imagínense cuando sea 1 vs 2 y ganar también a medio corazón Es por eso que lo puse en el segundo lugar En el puesto número 1 ya todo el mundo debería conocerlo Porque me cargo a un team, a un camper y a un hacker Cosa que es 3 cosas difíciles a la vez Y yo solo con una desventaja Claramente que era la vida y un poco de la armadura Y aún así pude contra todo el mundo Y bueno, espero que les haya gustado el top y los dejo con el clip ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!